A continuación, palabras del señor Presidente de la República, Ollanto Maratazo. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, autoridades políticas que se encuentran aquí. En realidad, estos son los compromisos del milenio, expresan la voluntad política de los diferentes Estados miembros de Naciones Unidas por luchar contra la desigualdad. Ya el Perú nace a la República con el problema de la libertad y el problema de la desigualdad. Pero el pasado latinoamericano, un pasado colonial, subordinaba el concepto de igualdad a la libertad. Por lo tanto, hasta en el himno nacional, la evocación sublimes, somos libres, seamoslo siempre. Pero no se dice nada de la igualdad. Y esa es la gran tarea que tenemos hoy día, donde los países socios en Naciones Unidas decimos, bueno, vamos ahora a luchar contra la desigualdad. Y estas metas que nos autoimponemos nosotros, son metas que el Perú viene cumpliendo disciplinadamente, de forma permanente. Y que muchas de estas metas ya las hemos cumplido. Y que ahora tal vez hubiéramos tenido el error, ha sido de repente poner la valla, lo hubiéramos puesto más alta, mejor dicho, para autoexigirnos más. Pero nosotros no podemos sentarnos como gobierno y decir, ah, muy bien, sentirnos felices porque nos faltan, creo, dos o tres metas que ya están casi cumplidas. Porque como gobierno y como ciudadano y como padre de familia, tenemos que entender que el problema no solo es macro, sino también es micro. Los promedios son solamente promedios. El hombre promedio, la mujer promedio no existe. Es una semisuma nada más. Pero esa no es una realidad con la cual nosotros podamos plantear indicadores medibles. Tenemos que ensuciarnos los zapatos, tenemos que bajar al llano, tenemos que subir al cerro, tenemos que ir a la selva y ver realmente cómo están las cosas. Entonces, nosotros señalamos que tanto Latinoamérica, la construcción republicana se hizo con estados débiles, estados atrofiados y concentrados en la capital. Por eso es que los estados latinoamericanos en general han tenido el principal problema, es que no son capaces de servir al 100% de su población. Y simplemente cumplen con servir al 30% de su población. Porque cuando se crearon los estados, el concepto de ciudadanía no era un concepto de ciudadanía universal, sino había diferentes categorías de ciudadanos. Y por lo tanto, había diferentes servicios del estado para las categorías de ciudadanos y para los que no eran ciudadanos no había servicios. Entonces, eso es lo que hemos heredado como país y hoy día estamos cambiando esa mirada. Y tenemos que esforzarnos para hacer que este estado sirva a todos y no a una minoría. Porque eso reproduce la desigualdad. Y mientras haya desigualdad, toda política de lucha contra la pobreza tendrá efectos relativos. Es por eso que en este gobierno hemos trabajado en lo que es, no solamente el crecimiento económico, porque crecimiento económico a lo largo de la historia del Perú lo hemos tenido a cada rato. En la época del caucho, el guano, el salitre, teníamos crecimiento económico. Los grandes banquetes y carnavales que se hacían en chorrillos, los tantos artistas que han ido a cantar a Iquitos en la época de la bonanza del caucho, no sabían qué hacer con la plata. Y miren cómo quedamos. Entonces, el crecimiento económico es una herramienta que nos ayuda, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es tener claras las cosas. Entender que esa política del chorreo, que se llene primero las arcas del Estado para después distribuir, es absurda e inmoral. Y con esa política hemos venido jugando durante décadas. Fortaleciendo la desigualdad y no luchando contra ella. ¿Cuánto tiempo han esperado los pueblos del interior del país para tener una carretera? ¿Cuánto tiempo han esperado los pueblos del interior de nuestra Amazonía para tener una embarcación que lleve una posta médica, que lleve el Banco de la Nación, que lleve la RENIEC, a las aldeas y comunidades ribereñas, en el Putumayo, en el Napo, en el río Algodón, en tantos otros ríos. Entonces, se hace, pero el Estado llega tarde. Y eso es lo que tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que llegar al micro. Porque si no, no estamos consolidándonos como Nación. Es por eso que nosotros hemos creado un nuevo concepto en la política. De que se crece y se redistribuye simultáneamente. No estamos tratando de guardar plata debajo del colchón o en el Banco de la Nación, para ver cuánto juntamos y después redistribuimos. La gente no puede esperar. Por eso es que creamos el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. Para tener una política real, una política social, y no simplemente un abanico de programas sociales que se aplicaban de manera indiscriminada, uno por acá, el otro por allá y el otro por acuyá. Porque eso no resolvía nada. Simplemente nos daba cierta tranquilidad, como cuando uno da un óvulo a un pobre, nos da una tranquilidad, puedes almorzar tranquilo. Pero no estás resolviendo el problema de la pobreza. Estás simplemente echándote un anestésico a tu conciencia, a tu conciencia social, los que la tienen. Gracias. Gracias.